Nosotros a la gestión de la alcaldía le vamos a dar los 100 días de cortesía, no así al Gobierno. Si al Gobierno no va a cambiar, vamos a seguir criticando las acciones de Gobierno que queremos que haya que criticar, pero lo que es la gestión de la alcaldía le vamos a dar los 100 días de protocolo para ver cómo se desenvuelve.